Con el fin de contrarrestar los delitos en el distrito, la Policía Nacional a través de su plan Navidad realiza el plan Toma de Localidades, en donde por medio de puntos de control se intervinieron puntos críticos de las comunas 5 y 3, especialmente del sector del 1, Esquina Caliente, el barrio 1 de Mayo y Obras Públicas. Hasta la fecha se han intervenido las comunas 1, 3, 5 y 7 de Barranca Bermeja. Dentro de la estrategia del plan Navidad de la Policía Nacional en el municipio de Barranca Bermeja, nos encontramos adelantando un puesto de control especializado y focalizado para controlar las motocicletas que transitan por el sector. Esto con el fin de contrarrestar los delitos de impacto que se relacionan con este medio de transporte. Hace parte también de la estrategia concertada entre la Alcaldía Municipal y el Comando de Departamento de intervenir los diferentes puntos establecidos como prioritarios aquí en el municipio. El mayor, John Erazo, invita a la comunidad a que dé información de puntos estratégicos a intervenir, para que las autoridades policiales puedan hacer el debido acompañamiento en estos sectores. A la comunidad la información oportuna que nos indique cuáles son los lugares a intervenir para allí poder generar todas las acciones necesarias con el acompañamiento de nuestros diferentes componentes. La Policía Nacional espera el apoyo de la comunidad con información oportuna y así cooperar conjuntamente para contrarrestar el delito en Barranca Bermeja.